Si paseo con mi amiga de las manos, de la sila pero es de lo más sano, si te olvidas por la calle, ven cantando, si no miras no te alteras y pasando. Eh, tú, chupa, chu, tira pa' un lulu, lulu, que tú te vas, traídame, tira, 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 tira. Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de night, ay no me estreses besos y bye bye Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de night y te lo digo Mírate un poquito, no vayas de dicho que yo no te aguanto más Se lo rompo pues yo veo la revista y por eso no me creo la maldita Si te pego viste vuelta en el colegio, ay mi niño con besitos sin cerebro Ey tú, chupa chup, tira pa' un lulú, que tú te das, brédame, tirirí, tirirí, pa' ti Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de night, ay no me estreses besos y bye bye Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de night y te lo digo Mírate un poquito, no vayas de dicho que yo no te aguanto más Ey tú, chupa chup, tira pa' un lulú, que tú te das, brédame, tirirí, tirirí, pa' ti Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de night, ay no me estreses besos y bye bye Y es que tú haces súper guay, un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de night y te lo digo Mírate un poquito, no vayas de dicho que yo no te aguanto más Super guay, un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de night y te lo digo Mírate un poquito, no vayas de dicho que yo no te aguanto más Mírate un poquito, no vayas de día Mírate un poquito, no vayas de día Mírate un poquito, no vayas de día